¡Manos en alto! Ayer lo conocí, sus ojos yo miré Sus labios yo besé, luego me enamoré Ayer lo conocí, sus ojos yo miré Sus labios yo besé, luego me enamoré ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, cómo llegó el amor Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, cómo llegó el amor No entiendo la razón, por qué me enamoré ¡Ay, corazón enamorado! Al ver tus ojitos lindos, tu sonrisa Me han cautivado y no entiendo la razón ¿Por qué esta angustia en mi corazón? ¡Ay, corazón, corazoncito! ¡Ojalá que no vuelvas a equivocarte! Dicen que el amor a primera vista A veces es bueno, a veces es malo Dicen que el amor a primera vista A veces es bueno, a veces es malo ¡Sí! Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón, cómo llegó el amor No entiendo la razón, cómo llegó el amor No entiendo la razón, por qué me enamoré ¡Vamos! ¡Dime si te gusta! ¡Dime si te gusta! ¡Sígueme! 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 Baila, baila, Luisa Espíritu Yérica, Vilcayauri Hilario Antiporta Y Liria Melina Mis grandes amigos Esta sopa te habita Una vueltecita Así, así Contigo, contigo, Yubi Mira como bailo Mira como gozo Y mira como me borracho Y los vasos, arriba Y las chelas, arriba Las manos, arriba Zapatea, 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 zapatea Así, 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 así Conmigo, conmigo Una vueltecita A la izquierda Otra vueltecita A la derecha Por siempre y para siempre Con el sello más grande En el Perú TANI PRODUCIONE TANI PRODUCIONE TANI PRODUCIONE Gracias.